¡En Récordis 1! Alguien me puede averiguar... ¡Ay, enseguí la frase! No, 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 no... Alguien me puede averiguar... No, 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 a ver, no sé... Pero nos tenemos que ir... En malos pensamientos... ¡Uno solo, hace uno solo! Malos pensamientos presenta... El chiste de miércoles Hola, ¿cómo están? Gracias por los aplausos Bueno, me podrían aplaudir, ¿no? Porque yo vengo acá a hacer los chistes de miércoles Y empezó el otoño Entonces, quiero que la gente se ría ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Moso! ¡Moso! Sí, señor Mozo, ¿cuál es la especialidad de la casa? ¿El pescado? ¡Ah, pescado con qué? Y con un anzuelo, ¿con qué va a ser? ¡Ja, ja, ja, ja! Dos amigos charlan y uno tiene cara de preocupado Y el otro le dice Che, ¿qué te pasa? Nada, mi hermano tiene un dolor de cuello terrible ¿Qué me recomendás? ¡Ah, sufre! Sí, sufre mal Por eso te pregunto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A sufre, a sufre! Ah, ¿no entendieron? ¿No entendí? Ok El hermano tiene un dolor de cuello terrible ¡Dale, hermano, movete! ¿Qué me recomendás? ¡Ah, sufre! ¡Ah, sufre mal! ¡A sufre! ¡Anda a cagar! ¡Ah! El restaurante ¿Qué deseas, señor? Eh, estoy mirando la carta ¿Le traigo la del restaurante? Sí, mejor Este cuatro de basto no me dice nada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Idiota En un boliche Un... Un chico se le acerca a una chica Y le dice Hola, hermosa ¿Bailamos? No No sos mi tipo Bueno, tampoco te venía a donar sangre ¡Ja, ja, 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 ja! Hola Le dice un chico a una chica sorprendiéndola Hola ¿Me das tu Instagram y tu Facebook? ¿Y para qué? Para que caigas en mis redes ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Entendieron? Boludo ¿Nos vamos? Él le dice a ella ¿Sabés qué es lo más lindo de vos, amor? ¡Ay! ¿Qué cosa, mi amor? No tengo idea Por eso te lo pregunto ¡Ja, ja, 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 ja! Es un idiota Los amigos se encuentran Y uno preocupado le dice al otro Que está realmente mal ¡Che! Me dijeron que estás en la lona ¡Ja, ja, 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 ja! La tuve que vender No sé Cada vez que la cuento Me quedo dormido Un aplauso para el asador Ey, están cremando a mi mamá, viejo Ufa Te molesta todo, te molesta, te molesta todo ¡Hola, pucha! ¡Que se vaya! Bueno, me voy, me voy Quiere que me vaya, me voy Dos tipos están hablando y uno le dice al otro ¿Sabés qué? Me gusta meter mano en un bolsillo de la ropa y encontrar plata Vos sigas así que te van a echar del guardarropa, hijo de... ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chisté! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué felices que alegra tu vivirlo! En malos pensamientos, seguí la frase Un espacio en blanco Negro Para que vos lo llenes Seguí la frase Hoy la frase es ¿Alguien me puede averiguar? Si a Teciano tiene pasaporte para los marcianos ¿Y a cuánto? ¿Alguien me puede averiguar por si la humanidad es tan idiota Cuando toca este tipo de temas? ¿Agarran todo para la joda? ¿Por qué? Ya tenemos bastante para la joda en YouTube Con todos estos mensajes estúpidos, ignorantes De los extraterrestres Le hablo Mañana hablamos Le hablo al programa Porque bueno Hay que tomar las cosas con seriedad Claro Si bien es toda una gran chantada alrededor de nosotros También existen los buenos Y esos sí van a bajar Y con el día que bajen Todo aquello que se tomó para la joda Va a caer por su propio espectro ¿Alguien me puede averiguar? Peti, ¿alguien me puede averiguar? ¿A qué hora vienen los aliens? Porque dijeron el mes, el día, el año Pero no dijeron la hora Nueve, nueve y media Sí, ¿alguien me puede averiguar? Sí ¿A cuánto se le fue la presión a la llorona? Cuando se enteró que el guti volvía ¿Alguien me puede averiguar? Nacional, nacional ¿Alguien me puede averiguar? Ah, licenciado, ¿cómo le va? ¿Alguien me puede averiguar? Sí ¿Cuándo llegan los ovnis? Así me voy pa' guichón Porque allá las cosas pasan 30 años después, ¿vio? Más allá que el otro día allá cerca de las termas Andaban unos cuantos Pero alguien me puede averiguar Gracias, peladito ¿Por qué será extraterrestre, no peladito? ¿Alguien me puede averiguar? ¿Me pueden averiguar, por favor? Sí Si es posible antes de las 12 de la noche Si vienen los extraterrestres Y nos llevan a un planeta de esos lejanos ¿Habrá heladería? ¿Se podrá tomar un buen heladito? Sí, hay razón Porque si no, no voy, ¿eh? Si no hay heladería, no voy Soy adicta a los helados Averigüenme Chao Qué rico el de chocolate amargo Con cerezas y pasas ¿Alguien me puede averiguar? Buenas tardes ¿Alguien me puede averiguar? ¿Por qué la señorita, la señora Carolina Cose Sacó de la calle Benito Blanco Entre Martí y Avenida Brasil Un contenedor hace como 3 meses Cuando hay como 10 edificios en la cuadra Y el contenedor no va a gasto ¿Eh? Carito Dejate de gastar plata al pedo En Lali Y no sé cuántas cosas más Y trae otro contenedor Que en todo posito En todos lados había dos contenedores Y los sacaste de todos lados ¿Alguien me puede averiguar? Buenas tardes, buenas tardes Quisiera que me averigüen Si los extraterrestres Pagándoles una suma Bastante importante Se podrían llevar a mi suegra No importa el precio Que lo pongan ellos Por favor Métanla en la lista Que se la lleven Y otra cosa Que no me la traigan de vuelta ¿Eh? Que la hagan con ella Lo que quieran Por favor Pago lo que sea Nos vamos Gracias a todos En todo el país Y en todo el mundo A mañana Mañana Gracias a la mejor audiencia Del mundo Mi casa Vení, E.T. Vamos para casa Vení Vení Vení, vení E.T. Tengo un plato volado Gracias a todos Hasta mañana Chao La casa de la engrampadora Para la industria Y la oficina Encuentre la solución Que está buscando Modernos sistemas De engrampados Múltiples aplicaciones En papel Cartón Plástico PVC Cuero Madera Y variedad de soluciones Con un testeo previo Evalúe las posibilidades Y experimente las soluciones Marcas de primera línea Maestri Omer Nikema Stanley Vostich Con la garantía Que da la calidad internacional Teléfono 2-984-88 Teléfono 2-984-88